¡Buenos días, chicos y chicas! Soy MrBlackCoffee y estamos aquí de nuevo en Underworld Uy, que raro, ¿no? Se ve así Ya se quito el zoom Bueno, bueno Está bien saberlo, ¿vale? Está bien saberlo Vamos a ver un poquitín cómo ha quedado la entrada, ¿vale? A mi Underworld Ahora mismo no podemos salir porque tengo lo que viene siendo ahí Un Alpha Dragon Que le apetece marearnos un poquito ¿Vale? Creo que está arriba del todo Por eso no lo podemos ver A ver Ahí lo veis, ¿no? Ahí lo veis Míralo, ahí está Ahí lo tienes Vale, lo malo que este bicho Tiene mil de vida Y no lo vamos a poder matar ni de flash Eso es algo bueno de tener un Underworld ¿Ves? Ahora nosotros nos refugiamos En nuestra ciudad y no pasa nada Me he hecho aquí una entrada de cristalito Pues para que se pueda ver un poquito ya lo que hay dentro ¿Vale? Esto queda chulísimo Chulísimo Vale, ¿qué hemos hecho? Hemos quitado ya para empezar los arruinitos que había por aquí Porque necesito que no hayan sombras Porque en la sombra se crea lo que viene siendo el zombie El zombie malvado que me mata a los aldeanos ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué cambios hemos hecho? A ver, a ver, a ver Aquí Esto va a ser en mi casa por ahora, ¿vale? En mi casa por ahora, ¿no? No hay más Luego volveremos En esta casita de aquí Hemos respetado lo que son las vallitas Y tenemos un huertecillo Un huertecillo porque necesito Empezar a construir ya, ¿vale? Un huertecillo Así Este también lo puedo coger Muy bien Este también Así Este creo que también, ¿no? Yo diría que estos dos también Así, ¿vale? Muy bien Quizás haya habido ahí uno que no podía coger Pero bueno Este sí que lo puedo coger Lo puedo, lo puedo coger Voy a plantar Y necesito pues ir Pues mejorando lo que viene siendo el campito, ¿vale? A ver, este va aquí Este me ha dado dos Está muy bien Vale, perdonadme chicos Si estáis oyendo todo el rato el dragón Quejarse de fondo Pero claro Como comprenderás No voy a salir en extremo a matarlo Así A pecho lobo ¿Sabes? No No lo voy a hacer Porque como nos dé un toque Estamos muertos Así que me dirás ¿Eres un parguela? Por ahora sí Por ahora sí No tengo otro remedio que hacer esto ¿Vale? A ver aquí Muy bien Vale Luego iremos otra vez plantando y recuperando A ver qué más tenemos por aquí Oh, 40 Muy bien En lo que es mi casita Así que he quitado las vallas Porque en esta parte de aquí trasera también había vallas Y he puesto unas escaladillas para subir por arriba Para poner antorchitas Porque no quiero que se me generen monstruos ¿Vale? Saltamos así y saltamos aquí Y por allí lo mismo Esas casitas aquí del fondo Estas casitas del fondo Tienen todas escaladita Y así podemos venir e irnos ¿Qué más cambios hay por aquí? Vale, ya me he caído ¿Qué valga la pena comentar? Pues mirar He estado tapando huecos ¿Vale? Porque yo soy así Yo tapo huecos ¿Vale? Yo tapo huecos Y yo tapo huecos Vale Y va por aquí Una vez la tontería hecha Aquí teníamos lo que viene siendo una entrada A una grieta Que mola un montón ¿Veis? Vale, esto es súper peligroso Pero bueno, es ultra necesario Porque aquí podemos coger lava Que lo vamos a necesitar ahora A lava y un montón de lo que viene siendo elementos Entonces lo que he hecho Porque queda súper bonito Es pues poner el cristal para que sea visible Me ha faltado un cristal ahí Vale, ¿Qué más cambios hemos hecho? Pues hemos estado tapando Pero aquí como caía agua Me gustaba Digo pues voy a dejar que caiga el agua Que caiga el agua Que la agua corre Que caiga el agua ¿Vale? Me gustaba Y lo he dejado Antes de bajar por ahí Yo creo que tengo otra forma de conseguir Lava Sin necesidad de hacer el tonto Y me dirás ¿Para qué quieres lava? Pues a ver Necesito llenar Este cubo de agua Este cubo No es de agua Porque si no lleva agua No es cubo de agua Vale Y venimos por aquí Así Y si no recuerdo mal Yo aquí tenía una entrada Ahí veis como yo nunca recuerdo mal Recuerdo el regulero Pero no mal ¿Vale? Vale Vamos a ver ¿Dónde carajo me lleva esto? ¿Te imaginas que ahora sale por aquí el dragón? Como diciendo He podido entrar Y os voy a matar Y me quedaría de piedra Ah, vale Madre mía ¡Qué susto me he dado! ¡Por Dios! Ven aquí, pequeñín Ven aquí Ay, cuando te... Si voy con lo que te doy ¡Ay! Muerto Y me da un músculo Pues, pues acaso ¿Sabes? ¿Qué más tengo por aquí? Madre mía ¿Qué tengo de esto? ¿Qué me dices? Fantástico Fantástico Esto era ultra necesario Vale Por aquí creo que es donde puedo bajar yo a la... A la grieta Puedo subir Bajar a la grieta Voy a robar todo... Todas estas setas Que me hacen falta Por favor Próbala Muy bien ¿Qué más tengo por aquí? Tengo una bajada Una bajada bastante sencilla y cómoda Y... A ver Vamos a mirar el mapa El mapa Esto me llega a un... No me llega a ningún sitio Vale, pues nada Lo que vamos a hacer va a ser llevarnos el... Aironga 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 Se dice ahora, ¿vale? Aironga Me llevo el aironga Y a ver... A ver... Sí, porque el aironga siempre es bien... Aironga recibida, ¿sabes? Esto aquí Esto aquí Esto aquí Muy bien Más aironga por aquí Aironga Madre mía, si hay aironga Pues lo voy a hacer con el de cuatro Aironga Todo para mí Muy bien Necesito un poquito de carvado ¿Vale? Carvacillo por aquí Voy a petar esto Porque ahí se me ha quedado una Una aironga Y no necesito Vale, ok Bueno, esto ya vendré yo a recogerlo el otro día Que no es lo que yo buscaba Pero, pues oye Es una... Está bien Voy a tener que comer un poquitín de chuleta de cerdo Cuozaida Vale Muy bien Aquí creo que es Ya en mi puerta Pues no, oye Aquí no se puede ir a ningún sitio, tío Menudo Menudo despago Aquí tengo más aironga Vamos a cogerlo Hay que coger... El aironga hay que cogerlo Hay que cogerlo siempre 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 Como diría Siempre Por aquí Más airong Más airong O sea, si llegaré al fin... Madre mía Esto a mí me mata Vale Al final hemos encontrado... Pero a ver, ¿puedo salir yo por aquí? Vale, 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 vale Este me he equivocado Esto va aquí Tengo que romper por aquí Así Esta va a ser la bajada Vale Esta va a ser la bajada Y parece ser que aquí acaba todo Me gusta, me gusta Me llevo todas estas setas Y me diréis ¿Pero por qué te llevas las setas? Porque se puede hacer comida Y ahora, pues no estoy yo, pues... No me sobra la comida, vale No os voy a mentir Y como no me sobra la comida Pues tengo que coger lo que sea No, sí Un poquito así Poquito, poquito Yo así llego al fin del mundo Vale Esto se puede subir por aquí, ¿no? Así, exacto Me llevo esto 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 ¿Qué me llevo? Vale, me llevo esto Me llevo el iron que hay por aquí Lo siento, chicos Pero bueno, es que esto hay que hacerlo Estos son los primeros capitulillos Tenemos que survive y vivir Survive y vivir Vale, más iron Pero nada de lava, ¿eh? Vale, esto ya es la bajada Aquí me la estoy fastidiando Así Perfecto Vale Vengo por aquí Pongo un escaloncito Otro escaloncito Y me caigo Aquí, así 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 Fantástico Esto lo tengo que cerrar Lo tengo que cerrar Ya Ahora Muy bien ¿Era por arriba? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Pues no lo sé Yo ya muy bien Si era por aquí Me había pillado ya No, por aquí no era Por aquí no era Me he perdido en mi propia cueva Chicos En mi propio capítulo En mi propia cueva A ver Ah, es por aquí Es por aquí Pues este iron me lo llevo Pues chicos Me voy a tener que bajar Por la otra parte Que yo no quería Pero antes de nada Claro, iba a decir Voy a dejar las cosas Pero, ¿por qué? Si es que si las dejo No resucito Es que no No se han taído Vale, esto Vamos a cerrarlo así Pero aquí pondremos una puerta Vamos a dejarla abierta Vale, ahí pondremos una puerta Y voy a dejar mientras Cociendo el El iron gun El iron gun Bueno Vamos a probar una cosa Va A ver, va No lo quería hacer Pero vamos a probarlo Aquí no Aquí Todo este iron Voy a guardarme Esto, esto, esto 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 lo necesito Necesito piedrecita Muy bien Esto lo voy a guardar Que está muy bien El músculo No me quiere para nada Por ahora Y lo que yo venía a hacer Es esto, ¿vale? Pedernal Palito Y esto ¿Cómo se hacía la flecha, tío? Flecha, ¿no? Flecha se hacía así, ¿verdad? Me estoy equivocando, chicos No es hacer una flecha Hola, chicos A ver, ¿qué se puede hacer Con las flechas? Un cinturón De Un cinturón De flechas Cuatro flechas Un palito Explosiva De fuego De perforante No, no sé Lo voy a poner en la vida Flecha envenenada Pero, madre mía Con una estrellita del mundo ¿Estáis locos? Flecha sanguijuela Que no, que no Flecha normales y corrientes 61 flechas Eso ya son flechas Ahora, ¿qué me falta? Me falta esto Aquí Y así Perfecto Y ahora algo que vamos a tener que empezar a hacer ya es poner esto aquí Las armas así Y me voy a hacer, si me acuerdo Si no recuerdo mal Un Un Así ¿No? ¿Ya era madera? ¿Madera? ¿Madera? ¡Madera, madera! ¡Oh! Justo Pantalones Madre mía Qué suerte Qué suerte Madre mía Madre mía Dios mío Qué suerte Vale, aquí voy a quitarlo de la flecha Que no me interesa que se vea la flecha Vale, muy bien Y vamos a ver si le podemos hacer Aunque sea algo de cosquillas Al Al Dragon Al Dragon A ver si le pego un poquito Y el Dragon al final dice Me voy, tíos Porque estáis haciendo el Raidicool El Raidicool Vale Este no Esto quiero yo A ver Vale Ni le he dado A ver Pequeñín ¿Me estáis diciendo que no le doy? Uno Dos Le quito dos de vida Le quito dos de vida Esto es una vergüenza Bueno Le he quitado cuatro de vida ¿Vale? A ver si se da cuenta De que no le hago nada Y se va Dice Hostia Necesitaba salir fuera Al exterior Aunque aquí tengo de todo Pero me hubiera gustado Vale Vale Vamos a ver así Sin mirarlo Sin mirarlo mucho Sin mirarlo mucho Y le doy ¿Dónde estás? Hola Pequeñajo Hola Toma Toma Prima Que te has llevado Ven aquí Ven aquí Toma crítico Es que si saltas Le metes crítico ¿Eh? Cagarruta Ven Hostia Es aquí Es aquí A ver A ver Está ahí Oh Enderpearl 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 Te quiero Vale Tengo una enderpearl Se llevaba Se llevaba una flor Pobrecito Lo tenía que haber dejado Se llevaba una flor Tío Tampoco es que hiciera nada Del otro mundo Se llevaba una flor Pobrecito Vale Bueno Pero tengo aquí Un montón A ver A ver Vamos a hablar Con Britney La pescador No le gusta El comentario Que le he hecho Debería ser Encerrado en un carabozo Madre mía Saber lo que le he dicho Interactuar charlar Si supongo Que ha quedado Un buen día Yo no seré El mejor Aquí conversador Del universo Vamos a ver Si por aquí Hay algún monstruo No hay monstruos Vale Pero no es algo Que yo Pueda dejar así Al tontún No hay monstruos Vale Muy bien Chicos Vamos a venir por aquí Vamos a hacer un puente Vale Vamos a hacer un puente Y vamos a empezar A bajar Necesito Mira Eh 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 Me estás diciendo Que no voy a tener Ni que bajar Ay Ven aquí Ay Para mí Y en su Y Pues pongo aquí esto Madre mía Madre mía Ese Este Y el loco Oye Tranquilo No Como lo ves Todo bien Desde ahí Madre mía La que tengo Debajo de casa Tío Madre mía La que haya montada Debajo de casa Tendrá alguna Tendrá algo Tendrá algo No sé No sé si Tendrá Oh Vamos a ponernos esto ¿Qué haces tú Tío Vale Y tiene flechas De Wither Yo estoy Flipando Claro Es que es más chungo El tema Pero tío Flechas De Wither No había otra cosa Ah vale Ya se me ha pasado Yo aquí Quejándome Como si Vamos Como si Me hubiera matado Pobre hombre Esto Esto Vale Muy bien Esto también Me la puedo llevar Vale Esto me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Pero me lo llevo Vale Creo que a lo mejor Estoy rompiendo cosas Que no tendría que romper Pero bueno Como lo vuelvo Voy a poner Pues me da un poco de igual Vale Esto A ver A ver A ver Yo creo que está todo ya Vamos a reponer Nos ha dado 17 Está muy bien Vale A ver si puedo llenar El campito ya de una vez Vale Por aquí está todo lleno Y me falta esto Ay Perfecto Madre mía Mi campito va Va viento Empopatudo A ver No corta el mar Si no vuela Vale Vale Venimos por aquí Cerramos Y vamos a ver En mi casita Lo que tengo Porque ya tengo Ya madre mía Lo que tengo Vale A ver No sé cómo se hace esto ¿Vale? Cómo hace Willy Para coger todas las cosas De golpe No lo sé Si alguno me lo podéis decir A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora hacemos esto ¡Bum! Ahora hacemos esto ¡Bum! Y ahora hacemos la mesita ¡Bum! Vale Vale Ya diréis Para allá ¿no? Ya está bien Y diréis Vale Vale Está bien Vale Por ahora voy a hacerlo aquí Esto lo ponemos aquí Lo que viene siendo El smelter 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 En inglés ¿Vale? Smelter Aquí lo tengo el smelter Y la mesita Pues al ladito Muy bien Y vamos a hacerle Pues ya que tengo Maderita Vamos a hacerle Un cofre para él Esto aún está Ah no vale Ya está Perfecto ¡36 chicos! Aquí Ahora viene cuando la matan Me hace falta Es que tengo la enderpearl Me hace falta una cama Y algo que es muy Que es muy particular Del exterior Pero no podemos salir ¿Qué es? Mira como mola ¿Qué es? Ya te lo diré No me sale ahora mismo ¿Cómo es? ¿Vale? ¿Cómo es chicos? No puede ser esto No puede ser No puede ser No me sale el nombre Esto es Jewel Esto se hace con Arcilla tío Me falta arcilla 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 Me falta arcilla Arcilla Vale Como no podemos salir al exterior Sería algo caótico Por nuestra parte Pero sin embargo Hemos cogido bastante roca Tengo aquí Para coger A ver A ver A ver A ver Sí Esto lo voy a poner a cocinar Lo necesito Y aquí necesito Esto ya Así 16 Fantástico ¿Vale? Esto unas poquitas más Esto aquí El cubo ya lo podemos guardar Tengo una enderpearl Madre mía Que bien me va a venir La enderpearl Enderpearl Esto me lo te voy a llevar Porque es que ahora viene el problema Mira Yo hago así Y me dan cuatro Tazas O cuencos Pongo así Pongo así Así Y tengo cuatro estofados Y esto Quieras que no Me da una de comida Increíble Estofados Chicos Estofados Esto Y luego tofados Oh No seré yo el más gracioso Este lado del universo A ver Aquí vengo por aquí Y ya sé lo que quería hacer Porque no quiero que Aquí dentro Se la típica construcción Normal y corriente Aburrida No, 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 no Vale Lo voy a quitar Lo voy a quitar No sé lo que será Ay, mira Musgo Fantástico Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Y aquí Vale Y ahora es cuando viene El cuando la matan ¿Qué digo yo? El cuando la matan Pues ahora Es ahora Es ahora Vamos a ver si puedo quitar Toda esta arena Sí Porque esta altura Me parece bien Esta altura me parece bien Yo no sé lo que es Lo verde que me suelta Esta roca No lo sé ¿Será musgo? Ahora lo miramos Ahora lo miramos A ver Bueno chicos Os hago un pequeño Recuento De lo que ha pasado Es que Se me ha caído La grabación Y todo lo que he hecho De construcción aquí Estaba yo hablando solo ¿Vale? No Se ha perdido Se ha perdido Y tampoco voy a coger Y Y de construirlo todo Para volver a construir Si es una tontería Así que simplemente Os voy a explicar un poquitín Cuál era lo que yo quería hacer Qué era mejor dicho Y qué es lo que he hecho No pues mirad He venido por aquí Me he hecho esas escaleritas ¿Veis? Lo he dejado antes casi por aquí ¿No? Sí exacto Entonces he hecho estas escaleritas He puesto como estos dos apoyos Como si quedara apoyada la casa encima Eso es lo que me gusta mucho Venimos Y he hecho aquí esto Con ventanitas y tal Aunque en verdad Esta ventanita de aquí A mí no me acaba Lo voy a quitar así Voy a hacer así a lo mejor ¿Vale? Así Así Exacto Y esto va a estar como dentro de la pared Excavado en la roca Así Así Perfecto ¿Vale? Esto va a quedar luego Ahí tenemos que poner algo Pintaremos la pared O algo así Para que quede más chulo Y bueno Como se nos ha cortado un poquitín Vamos a hacer algo ¿Vale? Para que no sea tan Todo tan triste ¿No? Que nos ha caído todo Es que no me ha gustado No sé por qué Yo quería Te lo juro que estaba grabando ¿Eh? No sé Algo habré tocado Todo ha sido cuando he roto Lo que es el tema De las rocas musgosas ¿Eh? Ha sido romperlo Y hacer la grabación Y caerse ¿Vale? Esto ya está ¿No? Sí Vale Muy bien Vamos a cogerla Esto Aquí Tengo madera ¿Qué iba a hacer con la madera? Eh Puertas Puertas iba a hacer con la madera Vale 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 ¿Dónde tengo yo aquí? Ahí tengo mi mesita de crafteo Que la he dejado Vamos En verdad hemos conseguido Bastante cosas hoy ¿Eh? Mirad No sé si lo habéis visto O si lo habréis hecho antes Pero Me tomo el estofago Estofago de champiñones Y tres Toma Y ya está Y a correr Y fantástico Y me encanta A ver Dos puertas Una Y dos Perfecto Y con lo que me sobra Escaleritas Que me hacen faltita Vale 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 Esto aquí Así No Mejor fuera Para que no se vea así Para que Para que dé más privacidad Aquí ¿Veis? Y ya tengo una casita Voy a por el cristal Va Vamos a por el cristal Y de paso me llevo Esta Esta aquí Y esta me la llevo Eh Bueno Es que en verdad Esta Esta es la que me da Creo yo todo Esta también me la llevo Vale Me lo llevo Si porque es necesario Porque con el estofado Es que es muy fácil Tener comida Es que es Super guay Tener el estofado Madre mía Que susto me ha dado Por dios La muchacha La muchacha esta La Britney Alguien me escribe Vale Esto lo voy a construir Así en roquita Muy bien Esto aquí Esto aquí El árbol El árbol Lo voy a poner Una manzana Una manzana Vale A ver A ver ¿Qué iba a hacer? Cristal 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 Que lo he perdido Todo Vale Antes lo he utilizado Todo Esto aquí Esto aquí Lo he utilizado Todo para Lo que es La parte de allí De la ravine Que se llama De la grieta Vamos por aquí Vamos a plantar El arbolito Que hemos quitado antes Lo plantamos Y Tenía que venir Por aquí Que antes ya me he caído Lo que pasa es que No lo habéis visto Menos mal ¿Veis? No ha quedado retratado Que yo me he caído Y casi me rompo En dos partes Por aquí Y ahora esto Con el sip bien prieto Hay que hacer así Vale 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 Aquí Hay que construirse Como un andamio exterior Luego esto se quita Que es bastante fácil Quitarlo ¿Vale? Y ahora se sigue la construcción Siempre con el shift aquí Prieto Siempre Siempre Porque yo no quiero ya Más movidas ¿Eh? Así Hago así Hago así Y pongo aquí Vale Muy bien Fantástico Y ahora esto Cuando tengamos más madera Podemos seguir haciendo Lo que es la cornisilla Esta ¿Vale? O podemos ya Poner la madera recta Hacia la pared Porque total Esto ya no se va a ver Aunque yo sé que Querría Esto lo quito ¿Veis? Como se quita muy fácil Hay unos andamios Que se pueden hacer En este pack de mods Pero claro Es que es un lío Es un lío Poderte andamiar todo Para que luego Los andamios se caen A ver Los hacen a por Y a esta mujer ahí arriba Como le mola Como le mola Como le mola Ahí Perfecto ¿Veis? Esto es justo lo que yo quería A ver si se me han Si se me ha cocido ya Lo que es el cristal Y puedo poner el cristalito Y vemos como queda Así es lo que yo quiero hacer ¿Vale? ¿Veis? Lo quitamos Es bastante fácil de quitar Si tuviera un pico De De diamante Pero es que Lo que me falta ahora Es el diamante Pero es que no he encontrado No he encontrado Y si tratamos En la altura Creo que es Madre mía Me he roto la pijama derecha ¿Vale? Chicos 43 Y antes nos hemos metido Por ahí abajo Bueno En breves En breves Lo conseguiremos Ya veréis Vamos a verla Con la muchacha Esta Vamos a decir De ella Muchacha Ah ¿Qué es clérigo? Bueno Clérigo Tampoco me puedo acercar Mucho ¿Vale? Que ya sabéis Lo que los clérigos son Mano de santo Que vengo por aquí Vengo por aquí Cojo el cristal Dejo la flor 13 Yo creo que esto Bastante A todo esto Tenemos el El alfa dragón De fondo Aquí pues Acompañándonos En la construcción De hoy Chicos y chicas Pediré Un gran aplauso Para el alfa dragón ¿Vale? Cuando terminemos El capítulo Vale Muy bien Me encanta Me encanta esto Me encanta Así Así Ay Me he quedado En uno En uno En guanga Vale Vamos a darle cañita A ver Queda chulísimo Queda como vamos Chulísimo A lo mejor Ese queda chulísimo Me encanta Luego pondré otra Aquí arriba Otra por allí ¿Sabéis? Me mola Me mola ¿Qué quieres que te diga? Me mola Y esto aquí Vale Va a quedar un poquitín De luz Muy bien Muy bien Venimos por aquí Venimos por aquí Broma No eres el más divertido El pueblo Muchas gracias Muchacha Te cierro la puerta De mi casa No puedes entrar Nos falta Es que nos falta No podemos hacerlo Vale 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 Chicos Y bueno Si Exacto Es lo que les iba a decir Le hemos puesto el cristalito Y nada Me ha sabido muy mal Que no lo hayáis podido ver Como he grabado esto Pero bueno Habéis visto Que es lo que quería hacer esto ¿No? Mira Esto es lo que quería yo hacer Hacer un pueblo En las montañas En las paredes Aquí en el suelo Para que quede como más Pues para que no sea El típico pueblo liso ¿No? Ya que estamos en el Underworld En el Underworld Para que quede chulísimo Y ahora con esto de fondo Así Me voy a despedir ¿Vale chicos? Espero que os haya gustado Dejarme un likeazo Un likeazo Admito comentarios Cosas que puedo hacer Recomendaciones Lo que queráis ¿Vale chicos? Espero que os guste Me pongo el escudo Espero que os guste Nos vemos en el próximo capítulo Y gracias por verme